Bueno, este práctico se vence, después voy a subir el otro, y esto después lo voy a borrar. Lo importante del práctico es, bueno, ¿qué hemos visto con el profe de este tema? Yo no estoy diciendo más que lo que tiene la teoría, ¿no? Más, algunas cosas más, ¿sí? Pero el tema es que todo se basa en este sistema de control, donde, bueno, esta es la que está resumida, pero otra sería la planta y el controlador, la realimentación, y hace todo un proceso. Que termina en algo como este, que tiene un sistema equivalente, igual que cuando lo hicimos con las simplificaciones de diagramas de bloque, ¿sí? Siempre buscando con el álcaro de bloque a este tipo de solución. Pero acá lo importante son dos cosas. Primero, principal. No vamos a hablar tanto de la distorsión del ruido de aquí, en este caso. Pero sí vamos a hablar de la entrada, de la salida y del error. Este error que está aquí. Este error que está aquí, en este caso particular, si yo hago n es igual a cero, va a terminar siendo igual a rds menos yds. O sea, que esto que está aquí. Esto que está aquí. Esta parte, si yo la hago igual a cero, quiere decir que el error va a ser igual a la entrada menos la salida. ¿Sí? Siempre y cuando, esta realimentación, ¿cuánto tiene que valer esa realimentación? Tiene que valer uno. Uno, exactamente. Si no vale uno, lo puede... Eso es como está en el práctico cinco, sí. Exactamente. Si no vale uno, el error no lo puedo calcular. Bueno, él hace un cálculo así, y lo importante que saca como conclusión es que, para que yo pueda disminuir el error, por cada una de las entradas, lo que tengo que hacer es que el controlador sea lo más grande posible. ¿Sí? Porque lo demás no lo puede, o sea, no hay forma de controlar una planta, no la puedes controlar, la planta es igual. En este caso, la realimentación vale uno, por eso tiene H igual a uno. Después habla de la sensibilidad, que es lo que vamos a ver ahora. Habla de cuando varía la planta, qué pasa, y bueno, toda la parte teórica acá habla de la planta en un sistema de aso abierto, y después el sistema de aso cerrado. Pero fíjese en este detalle aquí. Acá, ¿cuánto vale la realimentación? ¿Cuánto vale H aquí? Ah, sí, ahí está, ahí está uno, sí. Uno, o sea, pero en realidad, si no vale uno, tendría que estar puesto acá. Porque siempre estamos refiriendo que la función de transferencia, la ganancia de camino directo, sobre uno más la ganancia de el aso cerrado, ¿sí? Sí, es la formulita que nos dijo el profesor que aprendió en memoria. Exactamente, todo se basa en eso. Bueno, ahí hace todo un alquilismo matemático para llegar a que, obviamente acá, cambia cosas. Bueno, el primer práctico, obviamente, y que se bien que está hablando de que la sensibilidad va a variar entre cierto valor, ¿sí? ¿Entre qué valores va a variar? Cero y uno. En cero y uno. Entonces, cuando uno es muy sensible, y cuando es cero, es nada sensible. ¿Se dan cuenta? Bueno. Y después habla de la exactitud, y toda esta parte no vamos a ver. Pero acá, el tema es que utiliza para el cálculo del error, el error estacionario. El error, digamos, el teorema de valor final. ¿Qué quiere decir? Que para yo poder calcular el error, aplico esta fórmula donde el teorema de valor final dice que es el límite cuando S tiende a cero de esa función, en este caso de DS, por S, que es lo mismo que en el plano del tiempo cuando T tiende a infinito, ¿sí? Con esos valores, obviamente, haciendo todos estos cálculos que están viendo acá, que hasta aquí llegamos, es que nosotros vamos a plantear el práctico uno. Solamente dos ejercicios. El ejercicio uno, el ejercicio dos, que tiene muchos puntos. ¿Por qué tiene tantos puntos? Porque es como introduciéndolo en la misma teoría, pero aplicando ya números más concretos. Lo que dice en este ejemplo que dice acá. Y se encuentra la expresión de la sensibilidad, o sea, sensibilidad de T respecto de GS, porque así se, digamos, se nombra la sensibilidad, la sensibilidad de la función de transferencia respecto a una pequeña variación en la planta, en el sistema, de acuerdo con el siguiente diagrama de bloques. Quiere decir que ahora, yo ya presento un sistema de control donde está el controlador sobre la planta o el sistema, y a la vez, HDS no es igual a cero, sino que su transductor tiene algún tipo de función de transferencia o una constante. Entonces, esta primera parte, yo la desarrollé acá porque está desarrollada de la misma forma que está aquí, pero para mí es re importante que usted esto lo calcule no con HDS igual a cero, sino por un valor genérico. Entonces, la primera parte y se encuentra la expresión de la sensibilidad de TDS respecto de GDS. De acuerdo. ¿Cuántos somos yo? ¿Ya estamos más o menos? ¿O yo he empezado? 16 menos 1. 16. 15. Ya son y 11. empecemos. Este, entonces yo digo, este, ahí se ve, ¿no? Pero voy a poner acá abajo. Sí, profesor. Bien. Entonces, entonces yo digo, este, bueno, TDS, ¿a cuál? ¿Qué va a haber? YDS sobre RDS. O sea, la función de transferencia y qué tiene que ver es la ganancia de camino directo, que sería esta y esta, sobre uno más y este más a coincidencia debe a que esto es positivo y este negativo y este negativo por la ganancia del lazo cerrado que es este que está acá. ¿Sí? ¿Qué sería? GDS por HDS por G sub CDS por GDS. ¿Verdad? Bien. Y estaba definida por la teoría, ¿sí? Estaba definida por la teoría que la sensibilidad de la función de transferencia respecto de GDS no es más que la derivada parcial de TDS respecto de GDS por GDS sobre TDS. ¿Eso de dónde salía? Eso salía de a ver si me equivoco aquí ¿Dónde estaba? Aquí está. Aquí está. Esta fórmula que está acá, ¿sí? Eso está en la teoría, chicos, ¿no? ¿Se entiende lo que le digo? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, la que explicó la clase anterior no la pasación. Lo único que hacemos yo quiero repasarlo porque obviamente estoy viendo de que no estoy no estoy haciendo diciendo que que GDS sea cero entonces yo digo la derivada de la función de transferencia es esta porque esta es la función de transferencia que está aquí. Respecto de GDS por GDS sobre la función de transferencia sobre la función de transferencia. obviamente acá he puesto una ayuda que significa la derivada de un cociente cuando las dos dependen de esa función en este caso por ejemplo aquí dice X pero acá la función sería la variable independiente sería GDS entonces la derivada de arriba entonces va a quedar G E sub C de S por lo de abajo completo que está aquí menos lo de arriba que está aquí por la derivada de lo que está abajo que termina siendo esto por ahí abajo el cuadrado del digamos del denominador está aquí el cuadrado de este denominador ahora por GDS por esto obviamente si yo trabajo algebraicamente me queda esta parte acá arriba y aquí me queda abajo y aquí digamos yo ya puedo trabajar de otra forma o sea que yo digo este G se va a ir con este el 1 más H por G claro fíjense acá este el 1 más H que está aquí se va a ir con este cuadradito que está aquí después si lo miran bien acá yo puedo sacar factor común o puedo meter GDS en el medio y se van a dar cuenta de que si yo saco factor común este que está aquí este que está aquí lo saco con este también que está aquí va a quedar todo esto en el medio y toda esta parte se va a anular o sea teóricamente trabajan ustedes pero la idea es que ustedes vean esas cosas de tal manera que todo esto se va a terminar anulando con todo esto entonces me va a quedar solamente GDS que a la vez se va a anular con esto y me va a quedar esto y esto en realidad que está aquí no es más que lo mismo que tenemos aquí perdón los dibujos porque esto tiene zoom es lo mismo que esto que está aquí solamente que aparece H ¿se entiende lo que le estoy diciendo? sí o sea que es lo mismo bueno entonces encontrar la expresión de la sensibilidad de la función de transferencia respecto a una variación de GDS de la planta de acuerdo al siguiente diagrama que es la definición de la sensibilidad entonces ahora la función de la sensibilidad depende de los tres y bueno y obviamente uno se puede hacer las mismas preguntas o sea si pequeñas variaciones de GDS ¿cómo afectan a esto? ¿con qué conviene? que viene que H sea muy grande que G sub C sea más grande si H es muy grande quiere decir que cualquier variación de Y de la salida voy a tener una gran repercusión sobre RDS entonces no sé si me conviene que sea muy grande tal vez me conviene que sea muy grande este entonces si este es muy grande obviamente este valor cada vez va a ser más chico va a tender a cero que esa era la idea ¿sí? o sea que que yo a través de el controlador pueda trabajar un poquito con respecto a la sensibilidad si es que la planta tiene algún tipo de variación física digamos ¿sí? ¿la sensibilidad se puede graficar también así como hacíamos con el otro diagrama de Boden? no se puede graficar porque en realidad vos no podés meterle una señal vos podés obtener a ver la sensibilidad no de la sensibilidad vos no sacás datos de para decir si es estable o no porque no es una función de transferencia te está diciendo a vos que en realidad te pone una expresión para determinar qué son las variables que lo afectan al sistema de control yo no puedo a la función esa que está ahí que no es una función de transferencia sino es la expresión de la sensibilidad de la función de transferencia respecto a la planta no le puedo aplicar un salto escalón porque no es un sistema de control ¿se entiende chicos? claro es solo es solo un valor es una expresión matemática exactamente escalar para que nosotros sepamos si es muy sensible exactamente exactamente acá lo estamos viendo como llegar al bloque lo que yo estoy haciendo acá más que grande es poniendo en discusión que ustedes también pueden obtener la función de transferencia digamos digamos la sensibilidad más general no con un H igual a 1 ¿entiendes? no con un H igual a 1 no con esto así porque acá lo que te dice que la sensibilidad es cuando la planta tiene ese pequeño diferencial que varía su función de transferencia ¿cómo afecta verdad? la planta a los resultados generales y te dice si está más cerca de 1 quiere decir que es muy directo es muy sensible cualquier variación se refleja prácticamente al 100% la salida ahora cuando tiende a 0 quiere decir que cualquier valor iba a ser minimizado su efecto sobre la salida del sistema de control ¿se entiende el proceso? ¿y qué es lo mejor profesor? que sea que el sistema sea muy sensible o que sea insensible ¿dios? depende depende en este caso estaba hablando de la sensibilidad de a ver la planta uno quiere que la planta tenga sus variaciones en el tiempo no ¿por qué? porque si vos tiene una planta hace de cuenta que la podés modelar como si fuera un sistema o si un circuito de RLC ¿sí? ¿qué pasa si un capacitor o una bobina empiezan a perder los valores que realmente deberían tener entonces el controlador que trabaja sobre la planta no actúa de la misma forma porque ya no es la misma planta que antes no nos conviene a nosotros que la planta se digamos tenga variaciones obviamente la pregunta del rigor que se hace uno es ¿y si lo tuviera? ¿cuán sensible es la salida respecto a estas variaciones? y bueno cuando esta sigue muy linealmente o muy rápidamente a estas variaciones es muy sensible cuando esta no sigue grandemente a las variaciones no es tan sensible a nosotros no nos conviene que sea sensible porque cuando esta planta pierda esa función de transferencia o se varíe no nos conviene que sea muy variable entonces la única forma de hacer que esta planta no sea tan sensible a las variaciones digamos a la salida es que el controlador sea lo suficientemente bueno en este caso más grande para atenuar estos valores y eso es lo que te dice físicamente esto te dice yo la planta pequeñas variaciones todo bien este la la digamos el sensor y prácticamente es constante entonces si yo quiero que este número extienda a cero la única forma es que el controlador el controlador que está aquí sea lo más grande porque al ser más grande esto si todo te confunde es mucho mucho más mayor que uno entonces esto va a tender a cero o va a ser muy chiquito ¿sí? o sea el ejercicio es más que nada para demostrarle a ustedes cuál es el verdadero valor más general de esta expresión ¿se entiende? así como yo le estoy pidiendo que busquen esto le digo también que encuentren la expresión del error de la misma forma que lo tiene en la teoría pero en la teoría está con h igual a 1 ¿sí? ¿entonces en un lazo abierto no importa la sensibilidad? el lazo abierto es directo acá está demostrado tienen que leer chicos acá está demostrado que el lazo abierto cualquier variación en el lazo abierto se replica linealmente en otro porque no están multiplicados si yo tengo un lazo abierto acá mira porque tengo un lazo abierto ahora no voy a encontrar ningún ahí está evidentemente toda la variación de la planta se ve reflejada directamente hagamos cuenta de que este tiene un crecimiento del 10% si este enredece esto por esto si esto tiene un 10% este crece un 10% directo o no en una caldera sería claro porque no hay la reventa imagínate vos ¿me entendés? entonces por eso que son importantes acá también te está demostrando porque los sistemas realimentados son mucho más importantes ¿sí? que no es lo mismo ¿en qué caso se usa ese profe? esto no sé esto no sé en la caldera seguro que no 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 porque la caldera tiene un sistema que va controlando la temperatura y cualquier variación que haya en la planta por algún agente externo o interno la realimentación te lo cubre por eso porque tiene un sistema donde su sensibilidad es baja porque esto tiene una alta ganancia ¿entendés? avancemos un poquito con el el ejercicio entonces la idea es uy como se llenó de cosas ¿se vuelve a todo esto? Dios mío la virgen que mal el sistema por eso me gusta más me gusta más ¿sí? ¿sí? este ¿sí? señor no, no esto que está aquí esto es la función de transferencia eso ya está definido ustedes ya lo deben conocer esta es la definición de la sensibilidad que está en la teoría y sobre esto yo lo que hago es aplicar sobre esto perdón chicos sobre esto yo no más que explicar sobre esto y digo la derivada de la función de transferencia respecto de GDS quiere decir que esta función la función de transferencia su derivada su variable independiente ¿cuál es? la G del controlador y la G no la G del controlador es G de S la planta porque nosotros estamos hablando que tiene pequeñas variaciones claro la que depende directamente de S sí entonces yo aplico acá yo no le doy la función de transferencia yo digo de que de este sistema de control tiene esta función de transferencia por definición donde yo a HDS no lo hice igual a 1 para que este me quede simplificado lo dejé ahí a propósito para que ustedes puedan hacer el cálculo completo y se den cuenta que cuando H vale 1 queda como la del profe acá está o no y tiene el mismo proceso si tienen que repetirlo la idea es justamente que trabajen un poquito yo más que nada porque a mí me gustan más las generalidades que los casos particulares para mí hay que aplicar una pregunta nosotros bueno hasta ahora siempre decíamos que la planta nosotros no podemos actuar no podemos cambiar nada en la planta porque bueno así viene pero acá estamos viendo que si hay variaciones digamos el tener una derivada parcial nosotros no estamos interactuando a la planta yo creo chico que hay un error acá lo que tiene usted lee la teoría ¿qué pasa si la planta tiene variación en un sistema de los abiertos? evidentemente toda la variación de la planta se ve a reflejar directamente la salida se define como la sensibilidad como al cociente o sea el porcentaje de cambio de la función de transferencia y el porcentaje de la función de transferencia de la planta o sea lo define de una forma bueno definamos la función de transferencia esta esta no es de esta ahí como dije yo que había un errorcito él tenía que haber dibujado acá la función de transferencia yo la voy a poner esta voy a copiar y bueno pero pero usted es un caso ingeniero acá la voy a poner ahí ya está no 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 usted tiene que ahí está te gusta ahí la función de transferencia es para este sistema está claro o no si ahí sigue hds vale 1 no sé ahí está y ahí está lo hace calcular así lo que yo te estoy diciendo ahora no yo no quiero que h valga 1 yo creo que h valga h y me la calcule y hace el mismo proceso y me dice a profe profeso si tienes razón pero yo necesito que vos lo tengas acá que tengas presente que es esto entonces están en la h claro las pequeñas variaciones están ahí no como van a estar en la h las pequeñas variaciones son siempre en la planta ah bien si h casi es constante casi h es constante acá te está a ver chico vamos de vuelta hay un sistema de control que tiene una entrada y una salida donde tiene un controlador que actúa sobre la planta si que ya vimos por ejemplo que ahora vimos las hiteres y toda esta cosa es un controlador que controla el sistema y tiene una realimentación con un sensor porque la salida no necesariamente tiene la misma variable física que la entrada ¿se entiende? si por eso si claro entonces ¿qué hace el sensor? el sensor es un traductor puede tener ganancias puede tener una función de transmisión lo que sea y eso vuelve sobre el revés la pregunta que hace el profe es decir che todo bien ahí esa es la función de transferencia pero ¿qué pasa si la planta tiene pequeñas variaciones? perturbaciones que le entran a un lado o o algún sistema se ha degradado la válvula ya no cierra como cierra no tiene la misma presión tiene alguna pérdida hay un ring que controla el gas y el gas se va evaporando entonces no era lo mismo o sea tiene pequeñas variaciones ya no es la misma función de transferencia modelada que tenían ustedes ¿qué pasa entonces? y bueno tenemos que ver cómo se comporta el sistema y se define la sensibilidad ¿qué es la sensibilidad? es cuánto ha variado la función de transferencia porcentualmente hablando o numéricamente hablando respecto a la función de transferencia original y hay este proceso esto que está aquí es la definición que sale de la teoría yo la tomo como la biblia pero la definición está muy clara aparte lo dice y tienen ahí yo voy a subir apuntes donde esto también está jugado ahí adentro o sea yo tengo unos apuntes dando vuelta aquí perdón y bueno si para eso el práctico no, no es que muy descalón yo creo yo creo que hay un tremendo error de ustedes y el error de ustedes piensan que ustedes tienen que leer el apunte y nada más ¿dónde se ha visto que un ingeniero tiene que leer un apunte del profe y ya te ha recibido ustedes tienen que leer libros tienen que leer cosas el profesor no, no, no yo creo que hay un error aquí el profe tiene libro y apunte y tiene de todo si ustedes no lo leen y bueno o lean hasta que entiendan no necesariamente de que es el experto pero no pueden decir que la materia no tiene cosas yo en cada uno de los trabajos prácticos le subo papers o no ustedes lo pueden leer o no lo pueden leer bueno siguiendo con ese tema en este caso yo voy a subir tres aquí y en el primero no tiene desperdicio hay que leerlo y ahí vas a entender muchas cuestiones que sumada la punta del profe te van a ayudar y bueno ahí está bien y después yo saco algunos ejercicios hago un montón de cosas y bueno sigamos con este tema entonces de acá está resuelto cómo obtengo esto la otra pregunta que hace el trabajo práctico dice que yo quiero encontrar la expresión del error también porque así como en el apunte del profe encuentra el error pero para h igual a 1 yo quiero encontrar el error para h distinto de 1 entonces se plantea lo mismo dice bueno si yo tengo la planta así y yo quiero saber cuánto vale E de S acá E de S va a valer R de S menos ¿sí? Y de S multiplicado por H de S ¿sí? o lo que es lo mismo o lo que es lo mismo yo directamente puedo encontrar como una función de transferencia de E de S sobre R de S o sea no le doy bolilla a E de S reconvierto esto y encuentro una función de transferencia que al pasar R de S hacia el otro miembro obtengo lo mismo la ganancia de camino directo sobre el 1 más la ganancia de lazo cerrado ¿se entiende? Sí es de la esto mismo también está de la punta pero con H igual a 1 solamente que yo lo puse más bonito acá ¿sí? quiere decir de esta manera ustedes encuentran una forma más general de obtener el error esa es la ecuación característica que le llaman al profesor siempre está la ecuación característica en todos lados es así el ejercicio 2 trabaja sobre este ejercicio 1 por eso era importante obtenerlo y dice así teniendo en cuenta la expresión obtenida la sensibilidad del diagrama del bloque del ejercicio 1 o sea yo de acá obtuve la expresión de la sensibilidad completa que es lo que está aquí o sea esta que está aquí lo que me dice es che ¿qué pasa si ahora yo le doy valores a los tres? y si me ocurre poner una letra K una función de transferencia ya modelada esta función ya sale de todo lo que uno ha armado en los prácticos anteriores ¿se acuerda que vivimos simplificación de polos y cero digamos polos dominantes no dominantes que después terminamos una función de transferencia de orden 2 de orden 1 que se asemejaba todo ese proceso claro todo ese proceso ya está cerrado y terminó modelado en una planta que está modelada así como la ven ustedes ¿sí? y tengo como como H igual a 3 quiero decir que en realidad la señal físicamente esta es la misma que esta si esta fuera temperatura sería temperatura si esta fuera presión fuera presión solamente que está multiplicado por 3 ¿se entiende? porque así se me ocurrió la planta ¿sí? entonces ¿qué hago yo? yo aplico la fórmula de sensibilidad y empiezo digo 1 sobre porque la que estoy aplicando es esta ¿no? la que obtuve de aquí porque esta es el ejercicio que estamos viendo y digo 1 sobre 1 más HDS G sub C ¿por qué? 1 más 3 por K por la función de transferencia al trabajo matemáticamente un poquito y me queda que igual a esto quiere decir que la sensibilidad de la función de transferencia respecto a una variación de G es igual a esto que está aquí ¿sí? ¿dudas? acuérdense que yo voy a hacer un ejercicio 2 que va a tener pequeñas variaciones para que ustedes repliquen lo que están viendo acá ¿vamos? sí estamos profe obviamente yo ya se la estoy dando comida acá masticada o alguna cosa capaz que dejo lo mismo a mí me interesa que ustedes yo necesito algo de escritura no necesito a ver esto no es una materia que matemáticamente me resuelven el tema y se quedan contentos porque no tienen un valor yo quiero saber qué es ese valor que han obtenido ¿qué significa esa ¿qué significa esto aquí? ¿qué creen ustedes? ¿qué tendría que hacer yo aquí? ¿qué tendría que hacer yo aquí para que la sensibilidad sea baja? ¿qué puedo hacer ahí? aumentar el denominador o sea lo más que se puede aumento esto ¿verdad? ¿y cómo lo aumento acá? ¿qué puedo tocar para que aumente? Exactamente lo mismo que estábamos diciendo acá yo tengo que tocar esto porque esto no lo puedo tocar y esto ha tenido sus pequeñas variaciones esto es lo importante yo tengo control sobre esto sobre estas dos y acá lo mismo solamente que acá no lo ven como función sino que acá está acá que es esto que está aquí ahí está la cosa que dice el profesor que hagamos lo más grande posible claro ahí ya ahí está bueno el ejercicio es para mostrar eso las bondades y virtudes de estos sistemas de control cuando uno tiene el controlador en la mano como si fuera el látigo entonces A dice teniendo en cuenta la expresión obtenida en el diagrama del bloque de ejercicio 1 calcular la sensibilidad de la función de transferencia respecto de la planta sabiendo que los bloques poseen la siguiente función de transferencia yo reemplazo aquí y hago el cálculo completo entonces ya hice el punto 1 ¿qué me dice el punto 2? que analicé la sensibilidad para el caso de que K valga 1 y K valga 40 o sea yo voy a poner dos casos testigos ¿para K igual a 1? acá voy a escapar acá ¿para K igual a 1 ¿cómo sería? ¿cómo quedaría para K igual a 1? bueno yo lo voy a cambiar directamente acá ¿no? lo poné K igual a 1 pongo 5 ¿así sería? 5 y para K igual a 40 ¿a qué queda? 44 ¿cómo? 44 listo hay un 4 más ¿se dan cuenta de lo que estamos viendo? sí o sea acá obtuvieron ustedes acá obtuvieron la 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 función de la sensibilidad para K igual a 1 de este sistema de control y acá obtuvieron la sensibilidad para cuando K valga 40 o sea que yo he variado esto uy perdón no era la intención la intención llévame esto esto yo he variado así ¿se entiende? sí como si fuera un potenciómetro lo he puesto en 1 y lo he movido y lo llevo hasta 40 sí ahora me estoy acordando de algo que decía el profesor que bueno no se podía tampoco crecer indefinidamente no por supuesto no se puede crecer indefinidamente entonces la pregunta es ¿a qué conclusión se puede llegar respecto a la sensibilidad de acuerdo al valor que se obtendría que debería tener K ¿cuál de los dos sistemas más sensibles? o sea el ejercicio la parte B es obtener las dos funciones no funciones de transferencia la función de la sensibilidad ¿sí? claro ¿por qué? más sensible profe claro exactamente claro ¿por qué? porque este tiende a qué? este tiende más a cero que a S porque si ustedes hacen S igual a cero o sea se aplica acá el teorema de valor final digamos aquí se van a dar cuenta de que este valor es más chico que es este valor este valor tenemos tenemos que aplicar el teorema del valor final y a S hacerlo y acá exactamente acá te va a dar cuatro quintos y acá te va a dar cuatro cuarenta y cuatro este es el diez por ciento entonces fíjate el diez por ciento sobre casi el noventa por ciento más o menos entonces ustedes me tienen que leer la teoría y poner acá abajo no me ah este es más sensible no yo quiero saber por qué creen ustedes que es más sensible qué referencia toman de dónde sacan ese dato quiero que busquen y me pongan un par de renglones que diga algo no se queden con esto nada más ¿sí? quiero que investiguen quiere decir que yo si yo tuviera un potenciómetro acá y supiera que esta planta tiene algún tipo de variación voy a aumentar su ganancia de tal manera que esta planta cuando varíe no me afecte tanto la señal de la salida no sea tan directa ¿sí? ya de por decir la realimentación ayuda entonces manteniendo un valor esto elevado dentro de las posibilidades yo puedo obtener ese tipo puede hacer que la planta sea insensible puede hacer que el sistema de control sea insensible a la variación de la planta o menos sensible ¿se entiende? ¿se entiende ahí? sí con el controlador claro bueno entonces la otra dice bueno perfecto ahora que ya sabemos lo que sabemos de punto A B y D y B y E B y C perdón vamos a determinar el error en el estado de estacionario para una entrada de escalón unitario para los casos K igual a 1 y K igual a 4 ¿qué quiere decir? que yo tendría que ir como estaba antes en el ejercicio 1 la parte B yo tenía la función del error del sistema de control cuando yo aplico una aplico RDS acá ¿sí? fíjense ustedes que esto no tiene nada que ver con esto porque acá no hay ningún RDS esta es una función que determina cómo es la sensibilidad el error ya es una señal y como es una señal yo puedo aplicarle un escalón unitario ¿se entiende? son dos cosas distintas y puedo graficarlo también claro exactamente de eso se trata y ahí llegamos digamos ¿sí? mira entonces yo si tomo la misma función que calculé en el ejercicio 1 parte B la replico aquí y tengo esto ahora me voy a ir con esto para acá arriba porque no molesta ¿se ve ahí chicos? porque yo no veo tengo el acá si se ve bien entonces digo yo EDS va a ser igual el error va a ser igual a algo que ya obtuve por RDS solamente que ahora lo voy a poner en función de los valores que tenía antes en el ejercicio 1 no tenía estos valores bueno ahora lo tengo yo lo reemplazo 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 hago reemplazo reemplazo y obtengo esto que está acá ¿sí? 1 más 3 K por este por 1 sobre S porque yo apliqué el escalón y aplica el teorema del valor final y aplica el teorema del valor final quiere decir el error en estado estacionario que tendría que dicen el límite cuando T tiende a infinito es lo mismo que el límite cuando S tiende a 0 de S por el EDS porque el límite el teorema del valor final se aplica a cualquier función en este caso la aplicamos sobre el error ¿se entiende? entonces va a ser el límite de S teniendo a 0 ¿de qué? de la función de transferencia de EDS por S y ahí obviamente empezamos a tachar ¿no? o sea tachamos S cuando hacemos tachamos esta 2S ya nos queda mucho mejor para hacer recién igual a S igual a 0 y si algo es igual a 0 fíjese va a quedar 1 sobre 1 más 3K sobre 4 lo resolver abéricamente y me queda esto ah quiere decir que el error en estado estacionario va a ser igual a K a 4 más dividido 4 más 3 por K obviamente ya no estaba no va a estar en función de S ¿se entiende? si no va a estar en función de K entonces digo yo para K igual a 1 hago igual a 1 me dice que el error es 0 57 1 y para K igual a 40 el error me da esto entonces quiere decir que no solamente gano con K llevándolo un poquito más arriba que la planta sea que el sistema de control sea menos sensible a la variación de la planta sino que también mejoró mucho el error en estado estacionario el error en estado estacionario lo entendemos como el que cuando la planta ya está funcionando desde hace tiempo por eso S tiende a 0 cuando T tiende a infinito claro y acá tiene una una pequeña trampita a ver si ustedes lo sacan o no quiere decir que ustedes tuvieron el error de estado estacionario 0 5 5 ¿qué quiere decir estos dos valores? ¿qué quiere decir estos valores? cualquiera de los dos ¿qué quiere decir? ¿qué era el error en estado estacionario? en realidad es la la realimentación que hay que corregir lo que hay que corregir claro eso es aquí claro bueno está bien acepto tu definición por el momento el punto porque aquí termina tampoco es muy largo porque yo no lo quiero hacer muy largo el proyecto me dice compruebe el resultado del error mediante MATLAB y acá viene la pregunta de examen entonces yo agarro digo bueno perfecto yo quiero comprobar esto entonces me voy a la función de MATLAB y digo yo bueno ¿qué tengo que hacer acá? y bueno yo tengo que llevarme esto la planta esta está aquí y la tengo que llevar acá ahí está la planta y yo tengo que hacer la función de transferencia ¿dónde la función de transferencia? acá está la función de transferencia me llevo la función de transferencia me llevo acá listo ¿verdad? o sea que yo en realidad lo que voy a terminar haciendo va a ser voy a poner YDS va a ser igual para estar mal puesto YDS va a ser igual voy a borrar esto que está aquí a esto ¿por qué? ¿por qué sería? el revés exactamente por R S ¿sí? entonces yo lo que tengo que hacer es porque teóricamente a mí me han enseñado de que yo el error lo voy a calcular si yo sé el escalón el escalón unitario sé que tiene que llegar a 1 y yo veo el valor que tiene y la diferencia me va a dar el error sería así ¿verdad? sí así es profesor bien bueno obviamente ha picado todas estas funciones que están acá yo ya lo tengo en el MATLAB puesto aquí porque este es un práctico explicativo porque la verdad que tiene mucho para ver y acá quiero ver si ustedes ya han aprendido o no a ver estas cosas ahí lo voy a dejar y voy a ir aquí y voy a ir acá quiere decir que si yo tiro esto que está aquí ahí como lo voy a tirar si no veo entonces ahí está a ver voy a poner perdón chicos voy acá voy a ir arriba para que se desaparezca y lo tiro de vuelta quiere decir que yo tengo obviamente lo hice para acá igual a 1 o sea lo primero que hice fue digo bueno solamente yo tengo dos valores acá lo voy a hacer primeramente para acá igual a para acá igual a 1 o sea voy a poner acá 1 y voy a reemplazar todo esto por 1 ¿se entiende? esto por 3 y me va a quedar función de transferencia eso tiene que hacer pero no hace falta hacer esto porque el MATLAB te lo resuelve es muy sencillo el MATLAB te dice GDS lo voy a poner en 1 G sub C G vale esto y H vale 3 ¿sí? yo definí las 3 funciones después de definir las 3 funciones lo que voy a hacer va a ser calcular eso la ganancia del camino directo sobre 1 más la ganancia de del lazo cerrado esa función que está aquí no es más que esta que está aquí ¿o no? ¿sí o no? sí entonces yo obviamente de la unidad anterior del práctico anterior sabemos porque si yo lo tiro esto que está aquí va a aparecer un número muy grande que digamos yo tengo que ver si la puedo minimizar esto a la mínima expresión que se pueda si es que tiene porque no todas las funciones tienen para minimizar pero yo le enseñé un truquito del práctico anterior que se llama mínimo real mínimo real si yo tiro esto me dice a mí esta es la función la digamos la función de transferencia ¿sí? eso que está ahí si ustedes lo hacen algebraicamente lo deberían sacar de acá ¿se entiende o no? sí pues ¿se entiende chicos? sí sí bueno díganme si no entienden ¿no? no me hagan pasear porque digamos ya estamos terminando porque acá yo los quiero agarrar bueno y de pronto acuérdense que estamos haciendo para K igual a 1 ¿no? sí o sea K D es K sub C vale 1 ¿sí? fíjense ahora yo tiro esto y me da esta figura que está aquí ¿sí? ¿dónde estaría el valor final de este coso? aquí 014 y algo entonces yo me voy a poner acá característica está y dice ¿cuánto dice? 014 014 3 este 014 yo lo voy a copiar así voy a hacer print screen lo voy a llevar aquí que para mí es re importante este numerito lo voy a copiar así un ratito este para acá igual a 1 ¿no? y me voy a parar acá ok para acá igual a 1 teóricamente el error en estado de estacionario se define como este es el valor final ¿sí? este es el valor final final de la señal o sea que si yo aplicaría el teorema de valor final sobre la función de transferencia que ustedes van a obtener acá aplicando todo eso para acá igual a 1 y h igual a 3 me debería dar que el valor de y de s va a ser 0143 ¿sí? ¿sí o no? bien bien ahora aquí lo voy a dejar medio dibujadito entonces este valorcito que está aquí que es este que está aquí pero en realidad digamos si yo corto acá y sigue acá hasta 1 este 1 está dando vuelta por acá por acá y llega 1 acá este valor 1 ¿sí? ¿o qué hace lo que hace el escalón? ¿sí o no? sí esa es la función escalón claro quiere decir que yo yo lo voy a hacer mejor miren lo voy a hacer un poquito mejor yo voy a tener esto así esto así y el cambio de color tengo el escalón que hace esto a 1 acá hay un 1 ¿ve? 1 y después tengo la señal ¿dónde está? acá está después tengo la señal esta que en 0.14 que sería más o menos por aquí hace ¿sí o no? sí entonces se define el error como la diferencia entre estos dos ¿sí? ¿sí o no? el error en estado estacional sí 1 menos 0.14 ahí lo quiero ver yo entonces yo me paro aquí y digo ah bueno el profe me está diciendo que yo tengo que decir que el error es 1 menos 0.143 para acá igual a 1 ¿verdad? y me dice es 0.857 vamos a ver a ver si puedo correr esto de aquí me dice ¿qué es? ¿cuánto era? 0.857 0.857 ese sería el ESS ¿sí? ¿sí o no? sí ¿y cuánto me daba acá? sí ¿y entonces? ¿qué ha pasado? siempre hemos visto eso nosotros hemos definido cómo que el error estacionario el error en estado estacionario es la salida menos la entrada entonces yo me paro la salida menos la entrada ese error estacionario es un bloque cerrado que está acá adentro ¿sí? este ES no es precisamente SS ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿cuál cree que es la diferencia? porque yo digo YDS o sea RDS menos YDS eso es lo que está puesto acá en moradito ¿no? ¿sí o no? sí pero este no es eso ¿sí? obviamente los dos son salen del mismo lugar pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿cuál cree que es la diferencia entre los dos cuando está todo esto dando vuelta acá? ¿cuál creen ustedes que es la diferencia? el pico ese que hace no tiene nada que ver el pico estamos hablando del valor final ya al final está tomando digamos todo lo que está en el lazo y en el bloque exactamente acá hay una gran diferencia por eso a mí me importa que ustedes entiendan lo que el profesor haga pero si también vayan viendo la generalidad el profesor siempre está hablando de un lazo cerrado con valor igual a 1 acá el lazo cerrado tiene valor 3 ¿sí? sí la ganancia es 3 es 3 3 y yo le voy a mostrar fíjense qué diferencia que hay bueno quiere decir que acá en realidad el valor este que está aquí que él calculó el 0.51 es en realidad la señal de salida multiplicada por 3 es la que yo tengo acá resto 1 menos 3 por la salida y me debería dar esto y vamos a calcularlo ¿y cuánto es la salida? 0 1 4 3 ¿sí? pero está mal 0 1 4 3 ¿estamos de acuerdo? sí ¿por cuánto lo tengo multiplicado? por 3 por 3 por 3 claro ¿cuánto me da? 0 4 29 si esto le resto 1 ¿cuánto crees que me va a dar? 0 6 6 ahí tiene 5 5 y algo ahora están entendiendo por qué H es importante si yo no hubiera puesto H igual a 3 hubiera puesto H igual a 1 por definición por definición me va a decir que el valor el valor final de la señal la diferencia entre el escalón igual a 1 menos este valor es el error y claro que va a ser el error ¿por qué? porque si yo pongo acá igual a 1 y va a dar 0 y va a dar 0 8 también si yo pongo igual a 1 en vez de 3 ¿sí? está claro ¿no? si yo me puesto igual a 1 yo esto lo pongo igual a 1 lo pongo igual a 1 lo pongo igual a 1 me va a dar un valor ¿quiere que lo cambiemos? primero voy a poner acá ¿se entiende por qué este ejercicio es tan bueno? este lo tiene que hacer pensar miren que yo voy a poner igual a 1 como el propio hacía si es igual a 1 entonces este es igual a 1 ¿sí? entonces este es igual a 1 perdón no soy bacano este es igual a 1 ¿sí? ¿sí o no? sí entonces acá va ya y ahí va a quedar el error estacionario 1 ¿y cuánto me da ahí? 4 sobre 5 ¿verdad? 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¿sí? ¿está claro ¿verdad? más parecido a lo que está no, 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 no no es más parecido no, no no es más parecido estamos haciendo para acá igual a 1 y h igual a 1 ¿sí o no? sí bien para acá igual a 1 y h igual a 1 entonces yo tendría que ir al matlat y decir para acá igual a 1 y h igual a 1 lo tengo que volver a tirar ¿me entiende? yo me paro aquí y digo quiero leer el final ¿y cuánto va el final? 0,2 1 menos 0,2 ¿cuánto me da? 0,8 0,8 acá 0,8 ¿se dan cuenta cómo se tergiversa cuando uno cambia el valor de h? claro por eso tienen que tener cuidado ustedes cuando el profe le dice el error en el estado de traccionario es la señal de salida menos la entrada sí es verdad cuando h vale 1 o sea siempre el error va a ser va a ser esto menos esto siempre pero para que esos dos valores sea igual a esto tiene que h sea igual a 1 ese es el tema ¿se entiende? si h no fuera igual a 1 yo no puedo decir que este error es la diferencia entre esto y esto porque va a estar multiplicado por alguna función de transferencia que está aquí ¿se entiende? veamos el otro caso el error va a aumentar lo que valga el sensor claro el error va a aumentar o va a disminuir de lo que valga el sensor lo que hace el sensor es multiplicar la salida y realimentarla negativamente si vale 1 se va a refrescar igual si vale lo que valga pues vale otra cosa si tiene una función de transferencia la va a integrar depende en este caso como hay una contante estamos hablando de las mismas variables físicas si esto fuera un integrado no, no, no no necesariamente depende depende o sea lo más sencillo es una realimentación pura pero lo que yo les quiero mostrar con esto es que si este valor vale otro valor lo voy a dejar en 3 acá voy a ir para atrás un poquito ahí está ahí está lo voy a dejar así como está ¿qué voy a hacer ahora? entonces acuérdense este valor final es este que está aquí si yo lo multiplico por 3 voy a tener un valor acá si yo le resto 1 me tiene que dar el error como dice ahí ahora vamos a hacer cálculo al revés o sea como ahí ahora al otro a la parte con K igual a K a 40 eso quiero mostrar ahora pone K40 este lo voy a dejar entre originalmente como estaba ¿sí? ¿se entiende? o sea estamos haciendo este paso este que está haciendo acá estamos haciendo esto con K igual a 40 ¿sí? K igual a 40 ¿sí? entonces yo lo calculo ahora de vuelta aquí lo hago correr mira este valor si yo me paro aquí y busco el valor final me dice que vale 0 3, 2, 3 bueno entonces 0 3 2 3 ¿por cuánto? por 3 por 3 me da un valor si esto lo resto 1 porque acá resta 1 ¿verdad? o sea no resta 1 en realidad sería 1 menos esto ¿se entiende? ¿no? pero yo le resto 1 va a dar negativo pero sabemos que estamos hablando de valor positivo ¿sí? sí ¿se entiende? ¿no? o quiere que lo haga al revés no no así es como veníamos haciendo todo claro si lo mismo me va a dar 0,031 le estoy obviando el cosa ahora fíjense ustedes ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta? claro ahora si este fuera 1 acá sería 1 ¿sí? entonces este sería 40 entonces sería 4 sobre 44 4 dividido 44 me da 0 ¿cuánto me da? 0,09 0,09 ¿sí? 0,01 ¿sí? casi un 10% bueno ahora vamos a hacer el mismo cálculo entonces vamos ahí acá y digo no mira voy a dejar 40 pero h lo voy a poner en 1 y lo voy a tirar me voy aquí al valor final y me paro acá y digo ah mira lo que tiene entonces yo voy a hacer de vuelta lo mismo está bueno 1 menos ¿qué cosa? este valor 0,99 ahí está ¿se dan cuenta? el mismo valor que me daba hace rato ¿qué valor? 4 sobre 44 ¿verdad? ¿se acuerdan? 0,91 4 dividido 44 0,91 ¿se dan cuenta? por eso es importante este ejercicio yo lo que quería más que nada es mostrar que el profe avanza sobre la teoría y te da casos particulares pero ustedes no tienen que perder los casos general el caso general es el error en estado estacionario es la diferencia entre la salida la entrada sobre la salida es la entrada sobre la salida ¿sí? y ese error va a ser el mismo que el que está puesto aquí siempre y cuando este sensor sea igual a 1 sino no son iguales ¿se entiende? sino este error que está aquí no es el mismo que restar RDS sobre YDS claro ¿se entiende? sí sí bueno ahí va a terminar o sea la idea sería que ustedes hagan esto que lo van a hacer así como está este también yo capaz que cambio un poquito esto cambio dos cositas acá nada más no tanto pero ustedes lo tienen que hacer el cálculo como yo lo estoy mostrando recién acá o sea tiene que hacer este voy a borrar un poco este es un desastre o sea van a hacer la primera parte lo voy a poner acá en modo presentación ¿está en modo presentación? no o sea van a hacer esto para encontrar la expresión del del error ¿de cuál error? de este error y ese error no es el estacionario es el error estacionario pero está porque está en función de H ¿cuándo se va a aparecer este error a la diferencia de RDS sobre YDS cuando esto valga 1? si no no si no no lo acabo de mostrar y ustedes yo creo que me lo muestren ustedes que ustedes hagan ese proceso después el ejercicio 2 va a tener la función de interferencias ya especificada de tal manera que usted puede encontrar la sensibilidad y se van a dar cuenta que la función de la sensibilidad está en función de K quiere decir que si yo varío K lo puedo hacer al sistema más o menos sensible ¿qué me conviene? me conviene que sea menos sensible ah entonces yo la ganancia de K de G de G sub C la tengo que levantar ¿cuánto? y depende porque ustedes habrán visto que cuando yo aumentó K también ha empezado a tener muchos muchos picos ¿no? han visto ustedes ¿no? antes tenía un sol fíjense ustedes yo voy a volver para atrás voy a poner K igual a 3 como estaba originalmente voy a poner un unito acá lo voy a tirar de vuelta como estaba originalmente que sería este caso y fíjense cómo está mucho más estable ¿sí? sí digamos es estable el sistema no hay duda pero fíjense en los picos ahora si yo acá lo llevo a 40 si bien es cierto mejora mucho la sensibilidad pero tengo un montón de picos ¿se dan cuenta? a vacaciones sí claro ¿por qué? porque se ha hecho un poquito más los polos se están haciendo más complejos conjugados que antes ¿sí? ¿sí? entonces pero igual obviamente yo mejoro mucho ¿qué cosa? la sensibilidad ¿sí? eso es lo que dice el C tienen que demostrarme ustedes ¿por qué más sensible o menos sensible? ¿qué es lo que hacen en cada caso? bien determinar el error de lo anterior para esos valores entonces ustedes van a agarrar bueno acá lo voy a insertar aquí ¿verdad? ¿y qué calculan? ahí se ve todo no se ve la parte de abajo ¿no? no se ve para acá igual a ah no se ve no bueno eso porque está mal presentado así para abrir yo la ventana tengo que abrir la presentada y ahí si sale bueno para acá igual a 1 y cae 40 calcule este valor y ese valor ustedes van a decir ah muy sencillo profe este valor que está aquí es la diferencia entre RDS y YDS no negativo porque acá vale 3 por eso que yo le pido que ustedes lo comprueben con MATLAT al hacer con MATLAT se van a dar cuenta ustedes se van ahí acá y van a decir ah profe si mire entonces yo me paro este valor y entonces todo bien porque agarro y digo este valor que está acá 1 menos esto me da el error y se van aquí y dicen profe no me está dando y no te está dando esto porque acá el YDS este que están obteniendo acá ustedes que la salida en el estado estacionario se multiplica por 3 para recién ser restado sobre el RDS y este valor es este valor ¿dudas? ¿qué tal le quedó el chaleco? un tema claro ahí vemos claramente que no es lo mismo el error EDS que el EDS que el es lo mismo bajo ciertas condiciones y otras condiciones no es lo mismo por eso ustedes cuando grafiquen pueden decir sí el error en estado estacionario es la diferencia entre entrada y salida perfecto y es así lo pueden definir no hay problema ahora si ustedes separan el circulito a la salida ese error no necesariamente el que ustedes están viendo en el gráfico va a ser lo mismo cuando H valga 1 si no no es el mismo ese va a ser otro error va a ser un error que va a estar afectado por la función de transferencia H ¿sí? nosotros tenemos que corregir bueno los dos son importantes a vos siempre te va a interesar cuánto sigue la salida a la entrada eso es un parámetro fundamental y le llaman error error estacionario solamente que el profe definió un error muy puntual que la salida del del ¿cómo se llama? de de la realimentación a la entrada del controlador que se llama también EDS y no se llama así porque sí se llama porque es la misma bajo ciertas condiciones ¿sí? sí bueno este después el profe va a seguir con ustedes porque después tienen que ver ustedes la parte de estabilidad ahí van a empezar con todo lo que es estabilidad la situación de la estabilidad van a empezar con el dominio del tiempo que casi no vamos a ver nada todo el dominio de la frecuencia van a empezar con con Ruth Curvic Cardano Byte lean ustedes un poquito esto es muy sencillo cuando usted tenga mal Ruth Curvic son los criterios van a ver sistemas de estabilidad de primero segundo y tercer orden a través de esas tablas y cuando tengan eso vamos a aplicar esas tablas y vamos a usar Matlab para comprobar lo que estamos viendo ¿sí? sí profesor ¿estamos? mientras tanto yo le voy a ir subiendo este ejercicio digamos el 1 y el 2 solamente lo voy a subir como parcial digamos como un TP2 TP6 parcial donde tenga estos dos ejercicios el primero este es muy fácil de replicar la teoría solamente con H distinto de 0 y el ejercicio 2 le voy a pegar una pequeña variación pero la idea es que ustedes me expliquen qué es lo que está pasando ahí si lo puedo explicar gráficamente mejor ¿sí? esta señal está aquí esta señal está aquí esta hace esto esta es la diferencia por esto pero en realidad multiplicado por entender todas esas cuestiones ¿sí chicos? sí profesor bueno que tengan un buen fin de semana el miércoles seguramente el miércoles que viene el profe le va a terminar de esta parte entonces nosotros el viernes terminamos el práctico y ahí ponemos de vuelta fecha ¿sí? perfecto bien lean chicos es muy interesante lo pueden leer en 5 minutos lo que está ahí yo voy a ir subiendo también los papers estos chiquitos pero si ustedes no leen va a ser muy complicado ¿sí? es una materia más chicos que va a ser ¿sí? bueno muchas gracias buen fin de chicos espero que les haya gustado muchas gracias profe buen fin de semana buenas noches hasta luego